¡Cálmate! Les explicaré qué vamos a hacer. Les daremos a cada niño un lápiz, un papel y una botella también. En el papel escribirán sus sueños y los meteremos en las botellas para enterrarlas. No solo las enterraremos, también les daremos semillas para que las siembran junto a las botellas. Bravo, muy bien pensado. Muchas gracias. Esas son todas ideas de Azra. Seida. No me digas. Profesora, cuando su hermanastra escuchó que este era su proyecto, ella quiso ayudarla. Arda, no hagas eso. ¿Que no haga qué cosa? ¿Por Azra, su hermanastra o por el proyecto? Creo que sabes a lo que me estoy refiriendo. Es un buen proyecto, bien pensado, pero por lo otro será mejor que no cruces esa línea. ¿Está bien? Escucha, Arda, deja de molestarme. Mi padre oyó del castigo. Si esto vuelve a suceder, te voy a hacer pedazos. Cálmate, campeón. Estaré listo cuando tú lo estés. ¿Y cuándo será el día en que los dos dejarán de pelear? Espero que no lo hagan frente a los niños que visitaremos. Muy bien, Seida, tranquila. Cálmate. Solo cálmate, ¿sí? Tranquila, vamos. Tung, Amet, ustedes vendrán. Estamos juntos en este proyecto, ¿saben? Como quieran. Golpearía a ese tonto. Sí, claro. ¿Sí? Bien, porque yo lo intenté y no me funcionó. Así que suerte con eso. Arriba. Tengo mucha hambre. Igual. Queríamos que nos compraras comida. Pensé que nos ibas a traer un banquete. Lo siento, viejo. No pago ni la escuela. Tengo una beca. ¿Hablas en serio? Sí. Yo tampoco sabía eso. Tung, no estás bromeando, ¿cierto? ¿Y qué? Soy más inteligente. ¿Qué, te molesta? No, no, por supuesto que no. ¿Por qué me sentiría así? Esto es lo que pasará. Ya que soy el coordinador del proyecto, es mi proyecto, ¿entendido? Así que yo pagaré todas las comidas hasta el final. Excelente. No puede ser. ¿Qué? Puedo comprarme mi comida. Compre el resto si quieres. Bien hecho, Arda. ¿Pero qué hice? ¿Por qué no vas y le gritas que es pobre en su cara? ¿Fui un idiota? En realidad, sí. Creo que lo humillaste. Me estabas apoyando hace un minuto. ¿Ahora me criticas? Pero... Ay, no hables con la boca llena. Ay, no hables con la boca llena.